El número total de camionetas que consiguieron de modo oficial cruzar la línea de meta y establecer el nuevo récord mundial Guinness, con el mayor destino de camionetas del mundo, es 638 camionetas clásicas. ¡En nueva buena México! ¡En nueva buena México! Y de nuevo, la gente, hicimos esto hace rato. Ya saben, yo les digo Saltillo y ustedes gritan lo logramos y luego al revés, antes de se den la última palabra. ¡Saltillo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Saltillo! A continuación, las palabras del presidente municipal. ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! ¡Adelante! Y para hacerlo oficial, en nombre de Guinness World Records, es un gran placer anunciar que desde el día 12 de julio de 2015, el nuevo récord mundial Guinness para el mayor desfile de camionetas y el mayor desfile de camionetas clásicas del mundo, es para la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo y el municipio de Saltillo en Coahuila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!